¿Qué tal amigos de ADN 40 de Extendencia? Yo este video lo quiero hacer para aplaudirle a Ale porque una mujer de palabras, señores, no en todos lados y miren lo que nos traje los taquitos de canasta que le prometía a Roberto en de ida y vuelta el viernes porque yo le iba a Julio César desafortunadamente Chávez Junior perdió y entonces me tocó a mí pagar mi apuricio y nosotros disfrutamos ¿Qué tal están chicos? ¿No vamos a ver? ¿No te vas a esperar a Roberto? Exacto, siguen en programa pero nosotros miren, vamos a disfrutar estos taquitos Ale, tú muy bien Gracias A ver